Barranquilla linda Todita mi vida Vivo pregonando Como tú no ha ido Eres mi curramba La tierra de Dios La tierra de Dios Y sigo pensando Como tú ninguna Como tu curramba Juro que no hay dos Juro que no hay dos Tú eres mi suelo Mi tierra querida Barranquilla Porque tú eres la tierra de Dios Barranquilla Y de Percita y Rafael Barranquilla Te quiero tanto Eres mi encanto Barranquilla Barranquilla Y tanto te quiero Que nunca te olvido De tanto pensarte Soy barranquillero Barranquilla 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 linda Yo siempre te canto Tico bestia Todita mi vida Todita mi vida Todita mi vida Música Vivo pregonando, como tú no hay dos Eres mi curramba, la tierra de Dios La tierra de Dios Y sigo pensando, como tú ninguna Como tu curramba, juro que no hay dos Juro que no hay dos Tú eres mi suelo, mi tierra querida Barranquilla Porque tú eres la tierra de Dios Barranquilla Y de Tercita y Rafael Barranquilla Te quiero tanto, eres mi encargo Barranquilla Y tanto te quiero Que nunca te olvido De tanto pensarte Soy barranquillero